Aumenta en 5% el número de casos de demandas por despidos injustificados en solidaridad. El presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, José Luis de la Peña Nava, prevé que el tema se recrudecerá en el mes de septiembre y alcance hasta un incremento del 100%. En entrevista, el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, José Luis de la Peña Nava, informó que en fechas recientes se ha notado un incremento sustancial del número de demandas por despido injustificado. José Luis de la Peña Nava manifestó que este incremento es del orden del 5 o 10% de la recepción normal de demandas y que corresponde cuando menos a 30 demandas mensuales adicionadas a la carga normal de trabajo. Aseguró que para el mes de septiembre se anticipa que el número de demandas por despido injustificado se incrementará hasta en un 100%. Ha sido un incremento que sí se ha visto reflejado. Creemos que estamos alrededor del 5 o 10% de incremento. Sin embargo, también la historia nos dice que esto se irá incrementando en las próximas fechas, puesto que empiezan las temporadas bajas y la más fuerte que es en septiembre. Esperamos que no sea así. Sin embargo, la historia nos dice que siempre en septiembre hay una gran cantidad de despidos. José Luis de la Peña descalificó que estas demandas registradas correspondan a un sector determinado de la población. Recordó que en la zona se vive una economía de espiral en la que si el sector turístico pierde fuerza, este se refleja en el resto de los sectores que tienen que tomar medidas para continuar funcionando y esta adaptación resulta en despidos de la gente.